LUNA Oscura y rocosa, la luna no produce luz por sí misma. En cambio, refleja los rayos del sol mientras orbita la Tierra cada mes. Los eclipses solares se producen cuando la luna nueva se alinea perfectamente con el sol y la Tierra. Para ver un eclipse total de sol, hay que estar ubicado dentro del cono de sombra lunar. Este es el área donde la sombra total de la luna, conocida como umbra, alcanza la superficie de la Tierra. Mientras la luna se mueve delante del sol, el día se convierte en noche por unos instantes. Fuera de la sombra total, en la zona de penumbra, la luna no cubre por completo el disco solar, produciéndose un eclipse parcial. LUNA